...especialista en seguros. Dime algo, si yo voy y contrato mi seguro con el cuate que me los vende, porque es mi amigo, porque es esto, confío plenamente en él, ¿por qué no es tú un abogado? Yo confío en que él se tiene que encargar de darme lo mejor y después de apoyarme cuando hay un siniestro. Tú necesitas un abogado porque el contrato de seguro tiene un marco jurídico, tiene un marco jurídico regulatorio, donde no te puedes desatender, ni lo puedes ignorar al momento de reclamarlo. Es por esa razón por la que tú tienes en el abogado al gran aliado que te va a ayudar a ejercitar los derechos y las obligaciones que tienes en esa póliza de seguro. O sea, eso quiere decir que si voy a contratar un seguro como persona, ahorita hablo de empresa, pero como persona, si voy a contratar un seguro para mi coche, para mi casa, para mi negocio, ¿tengo que me lo manden la póliza y mandárselo al abogado a que la revise? ¿O tengo que confiar en la gente que me lo está vendiendo? Por eso, si tú tienes dudas, tienes que hacer una consulta con alguien experto. Al primero que te vas a acercar es a tu agente, pero hay términos y condiciones en los que tú puedes tener dudas que necesitan de un conocimiento jurídico. Ahí es donde tú vas a apoyarte en un abogado. Oye, y cuando hay un siniestro, que esperamos nadie tenga, siempre puede haber un choque de tu coche, una enfermedad en gastos médicos, un accidente, nos apegamos a la póliza, nos vamos, y de repente resulta que cuando quieres que te paguen, siempre hay, esto no entra, esto sí entra. Por ahí, como tú dijiste, siempre pensamos que la compañía de seguros no quiere pagar. ¿A quién acudimos? ¿A la gente de seguros es el que se tiene que encargar? ¿O es la compañía que tenemos que tratar? ¿O me conviene mejor irme con un abogado como ustedes y que ellos se encarguen de mi caso? ¿Cuál es lo mejor cuando alguien tiene un siniestro? Te conviene irte con un abogado especializado en seguros. Eso es lo que más te conviene atendiendo a tu pregunta. ¿Por qué? Porque hay muchas cláusulas que aunque tú las leas y tú creas que son de una forma, las vas a interpretar incorrectamente y vas a cometer ese error. Entonces, irte con un abogado que no sea especialista te va a generar conflicto porque la visión de ellos no es enfocada hacia los seguros. Si te vas con un broker, no te va a dar la visión técnico-jurídica y eso va a dificultar tu indemnización. Desde el principio hay que irse con el abogado o primero lo metemos con el ajustador, el agente o el de la compañía. Siempre es un caos porque a veces todo el mundo se está lavando las manos o todo el mundo dice lo tiene que ver él o tiene que ver el otro y al final acabas recibiendo... Y si tienes un problema, tampoco sabes ni con quién porque supuestamente te tiene que atender el agente o te tiene que atender. Hay agentes que sí te atienden pero es cosa de la compañía. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo resolverlo más rápidamente? Ok, lo mejor es que tú te vayas con alguien experto en el problema que tú tienes. Y cuando tú tienes un siniestro, no eres experto en él. Entonces, ¿a quién acudir? Al experto que te va a resolver desde la A a la Z, tu problemática. No es válido que tú empieces y cuando ya cometiste errores busques ayuda. La ayuda siempre hay que buscarla desde que uno inicia un proyecto. Entonces, ¿qué va a pasar si tú empiezas con la aseguradora, con tu broker? Te vas a enfadar. Van a pasar semanas o meses y por enfado vas a terminar aceptando lo que te den porque ya estás muy desgastado anímicamente, económicamente. Necesitas ese dinero. La necesidad va a ser un problema que te va a ir comiendo porque el tiempo hace que tú tomes lo que sea en la primera oportunidad. ¿Es cierto que las compañías de seguros no quieren pagar o le van a buscar por todos lados pagarte menos o pagarte lo que es o porque a fin de cuentas es un negocio? No, eso no es cierto. La compañía de seguros lo primero que hace es verificar si tu riesgo, si tu siniestro se encuentra excluido y eso lo tiene que hacer por normatividad. Si descubre, si analiza y ve tu póliza y hay que pagarte ese siniestro, te lo va a pagar aplicando la póliza. Lo que pasa es que muchas cosas, muchos términos y condiciones de la póliza, tú los conceptualizas diferentes y crees que te corresponde una cantidad superior, cuando la compañía te la explica y te das cuenta que es inferior, eso hace que tengas una percepción de que no te pagaron lo que tú creías justo. Las compañías sí pagan. Es importante entonces desde un principio que contratas una póliza, sea la que sea, leerla bien, entenderla bien y saber a qué estás cubierto y a qué no, porque hay muchas cosas que a lo mejor, como tú dijiste, puedes estar cubierto y ni siquiera lo sabes o qué es lo que hay que hacer. No puedo mandarle cada vez que tengo una póliza y voy a contratar, te la mandamos al abogado. ¿Qué haces para saber que estás bien cubierto y todo eso? Porque normalmente eso otra vez lo dejamos en manos de quien nos está vendiendo el seguro muchas veces. Ok. ¿Qué vas a hacer? Al final de cuentas, tú vas a tomar la decisión de cómo asesorarte, pero tú vas a tener que asumir la consecuencia de no hacerlo correctamente. Si tú no te asesoras y tomas la decisión de hacerlo con lo que entendiste, con lo que leíste, ese es un error, muchos te dicen, lee la póliza, entiende la póliza. Yo te digo, aunque la leas, no la vas a entender. Y una póliza no tiene todos tus derechos y todas tus obligaciones. es solamente una parte de los derechos y obligaciones que tú tienes. Entonces, mi recomendación no es léela, estúdiela, vuélvela a leer. No, no te preocupes, no la vas a entender. Solamente toma la decisión de si esa materia para ti es importante y si en esa materia vas a ocupar un aliado experto o te la vas a jugar tú solo, si tú vas a correr la consecuencia solo. Entonces, concluyendo, para hacerlo esto, si yo soy una compañía, si yo soy una persona o algo y quiero contratar un seguro, el llamarte a ti o llamar a mi abogado de seguros no me ponen pleitos con esto o no es como una muestra de desconfianza con mi ajustador o con mi asegurador. ¿Cómo trabajas? ¿Trabajas en conjunto con ellos? ¿Eres el vigilador de ellos? ¿Eres el vigilante de ellos? ¿Cómo te llevas o cómo son con las compañías que realmente son los brokers porque poca gente trabaja directamente con la compañía? Realmente compramos seguros a través de brokers. Mira, nuestra relación con las compañías es cordial, es profesional, es de respeto. Evidentemente que yo te puedo decir que no les gusta la figura de un asesor porque a nadie le gusta estar teniendo como interlocutor a un asesor. Buscamos por sentido humano de que las cosas se nos faciliten y cuando vemos a un asesor experto del otro lado creemos que nos va a complicar esa negociación o que nos va a complicar el éxito de nuestra negociación. No es así. Afortunadamente las aseguradoras poco a poco han venido mejorando esa actitud hacia las firmas como la nuestra han venido mejorando esa actitud de colaboración y cooperación con asesores porque cada día hay más. Cada día esta figura permea más en este país. Oye, y la última, bueno, no me comentaste sobre los brokers pero la última, normalmente cuando compramos un seguro muchas veces lo que buscamos es ahorrar dinero. Comparas precios y dices esta vale 6 y esta vale 10 mil pesos y son más o menos lo mismo y todo pero meter todavía un abogado a que me revise la póliza o en tu caso tu compañía pues entonces ya mi costo no nada más ya no es el más barato sino nada más se incrementa. ¿Es viable? ¿Qué sucede en estos casos? Digo, una gran empresa a lo mejor puede hacerlo y dice no, sí, a lo mejor eso te tiene y conviene. Pero una persona, una empresa chiquita ¿es viable? ¿Se puede? ¿O es un costo que me va a reventar nada más de pensar en que me tienen que revisar la póliza o todo eso? Para eso hemos creado los servicios de consultoría precisamente para resolver esas necesidades que son consultas de preguntas y respuestas muy concretas muy precisas de bajo costo porque tú tienes muchas dudas y por no hacer una inversión en un servicio vas a quedarte con ellas pero tendrás que asumir la consecuencia de tu error entonces ¿qué tenemos? Tenemos opciones para personas como tú que tienen necesidad de levantar un teléfono resolver una duda para dar otro paso y tomar decisiones evidentemente que no puedes pagar más que lo que pagaste de prima que tú vas a tener algunas consideraciones de cuál es el costo beneficio de un servicio hay empresas como atinadamente lo dices que sus pólizas son pólizas muy complejas muy costosas y los errores les van a costar mucho y una inversión en un experto es mucho muy rentable buscamos que sea rentable para todos hasta el que tiene el seguro más pequeño nuestro servicio es atractivo y rentable para ti porque puedes con una llamada obtener un servicio especializado y para Brokers vi que también trabajas mucho con Brokers en capacitación en preparación que no eres su competencia o su vigilante sino que tratas de trabajar en conjunto con ellos y tienes también servicios para todos los Brokers es correcto al Broker lo que buscamos nosotros es reforzar su estrategia reforzar sus servicios porque nosotros no vendemos pólizas no somos competidores de ellos al contrario lo que buscamos es fortalecer sus estructuras fortalecer sus conocimientos para que ellos puedan dar mejor servicio a sus clientes y tengan clientes con mejores pólizas con pólizas más robustas y con reclamaciones más ordenadas que les garanticen una indemnización justa pues muchísimas gracias estaremos en contacto contigo platicando y en un momento dado sería bien interesante tener y comentar casos y cosas que se pueden suceder porque creo que todo mundo o muchas veces cuando metes una reclamación en un seguro la mayor parte no queda contenta entonces creo que muchas veces es por culpa de uno pero muchas veces también se pueden lograr mejores cosas definitivamente es es asumir cada quien de nosotros la responsabilidad de en donde nos vamos a asesorar y a que nivel de asesoría vamos a acceder te lo repito tienes una gran ventaja en Galvo tú levantas un teléfono tú accedes a nuestra oficina y vas a recibir una respuesta de 20 años de experiencia de un equipo altamente capacitado en minutos tú con muy bajo costo vas a recibir una respuesta de mucha calidad pues muchísimas gracias Armando y estaremos en contacto y seguramente mucha gente estará con ganas de preguntarte gracias